Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Tú hiciste los cielos, nos llenas de estrellas Velocidad, nuestro calor Tú pintaste la aurora Hiciste las nubes, las puestas del sol Venimos hoy a tu altar a cantarte Señor Pues tú eres la alegría de nuestro corazón Y así es la alegría verdad de nuestro corazón cuando nos acercamos a la mesa del Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Este con todos ustedes y con tu Espíritu Reconociendo con humildad que somos pecadores Pidamos perdón a Dios de todo corazón Guardemos un momento de silencio y acerquemos a Él Tú que has venido a buscar al que estaba perdido Señor Señor, ten piedad Señor, ten piedad Tú que has querido dar la vida en rescate por todos Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú que reúnes a tus hijos dispersos Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Oremos En este día, verdad, tenemos dos fiestas, dos memorias en el calendario litúrgico Celebramos, verdad, a San Juan Eudes, presbítero Con nuestros hermanos eudistas Él hizo extraordinarios, verdad, escritos Y puso su espiritualidad bien confiado, en verdad, en el corazón de Jesús Y el corazón de María Con el objeto de restablecer la vida y el reinado de Jesús en las almas cristianas Y también, verdad, en este día en la República Mexicana Recordamos a los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores Misioneros, verdad, que fueron hacia el Japón, verdad, escondidos para tratar de evangelizar a los cristianos, verdad, llevar la palabra a los cristianos de Japón y evangelizar a los pueblos Desafortunadamente, cuando fueron hacia allá, fueron descubiertos Entregados a un cacique japonés y muertos, verdad, a fuego lento Pidamos por intercesión de San Juan Eudes, de los beatos Pedro Zúñiga y Luis Flores Intercesión ante nuestro Señor Oremos Señor nuestro Jesucristo, que llenas de fortaleza para conseguir el triunfo a quienes predican fielmente tu nombre Concedenos por los méritos de los beatos mártires Pedro Zúñiga y Luis Flores Perseverar con firmeza en la fe y después de una vida llena de buenas obras, alcanzar la vida eterna Tú que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo Y eres Dios por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la palabra de Dios Del libro del profeta Ezequiel En aquellos días el Señor me habló y me dijo Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles Esto dice el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos No deben los pastores apacentar a las ovejas Pero ustedes se toman la leche de ellas y se visten con su lana Sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas Sino que las dominan con crueldad y violencia Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todos los animales salvajes Mi rebaño anda errante Por todas partes, por los montes y las colinas Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra Y no hay nadie que se preocupe de él Nadie que lo busque Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje Y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes Por falta de pastor Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño Se apacientan a sí mismo Y no apacientan a mi rebaño Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Lo juro por mi vida Me voy a enfrentar a los pastores para proclamarles Reclamarles mis ovejas Y destruirlos de su cargo Destituirlos de su cargo, perdón Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismo Les arrancaré mis ovejas de la boca Y no se las volverán a comer Esto dice el Señor Yo mismo buscaré a mis ovejas Y las cuidaré Palabra de Dios Te alabamos, Señor Digamos juntos El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace reposar Y hacia fuentes tranquilas me conduce Para reparar mis fuerzas El Señor es mi pastor Nada me falta Por ser un Dios fiel a sus promesas Me guía por el sendero recto Así, aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado Me dan seguridad Tú mismo Me preparas la mesa A despecho de mis adversarios Me unges la cabeza con perfume Y llenas mi copa Hasta los bordes El Señor es mi pastor Nada me falta Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y viviré en la casa del Señor Por años sin término El Señor es mi pastor Nada me falta La palabra de Dios es viva y eficaz Y descubre los pensamientos e intenciones del corazón Aleluya 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 Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola El reino de los cielos es semejante A un propietario que Al amanecer Salió a contratar trabajadores para su viña Después de quedar con ellos En pagarles un denario por día Les mandó a su viña Salió otra vez a mediodía A media mañana Vio a unos que estaban ociosos en la plaza Y les dijo Vayan también ustedes a mi viña Y les pagaré lo que sea justo Salió de nuevo a mediodía Y a media tarde E hizo lo mismo Por último Salió también al caer la tarde Y encontró todavía a otros Que estaban en la plaza Y les dijo ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron Porque nadie nos ha contratado Él les dijo Vayan ustedes a mi viña Al atardecer El dueño de la viña Le dijo a su administrador Llama a los trabajadores Y págales su jornada Comenzando por los últimos Hasta que llegues a los primeros Se acercaron pues Los que habían llegado Al caer la tarde Y recibieron un denario Cada uno Cuando les llegó su turno A los primeros Creyeron que recibirían más Pero también ellos recibieron Un denario Cada uno Al recibirlo Comenzaron a reclamarle Al propietario Diciéndole Esos que llegaron al último Solo trabajaron una hora Y sin embargo Les pagan lo mismo Que a nosotros Que soportamos El peso del día Y el calor Pero él respondió A uno de ellos Amigo Yo no te hago Ninguna injusticia ¿Acaso no quedamos En que te pagaría Un denario? Toma pues lo tuyo Y vete Yo quiero darle Al que llegó al último Lo mismo que a ti ¿Qué no puedo hacer Con lo mío Lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor Porque yo soy bueno? De igual manera Los últimos serán Los primeros Y los primeros Los últimos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Los primeros Serán los últimos Los últimos Los primeros Algo para meditar Profundamente Este día Enseñanzas muy buenas Nos traen Tanto la El Antiguo Testamento Con el profeta Ezequiel Así como el Nuevo Testamento En el Evangelio De San Mateo Vamos continuando Caminando con San Mateo Cuando vienen Esos días Nos ha recordado Lo importante Que es Realmente Seguir al Señor Hacer de sus mandamientos Una realidad Sobre todo aquel En el que no solamente Le decimos Sino que actuamos Verdaderamente Amándolo Sobre todas las cosas Siendo Él Nuestro corazón Nuestro verdadero amor Nuestra fortaleza Nuestro equilibrio Caminar en Él Nos ha pedido El Señor Nos ha puesto Verdad Algunos Ejemplos Igual Igual con aquel Con aquel joven Que desafortunadamente Verdad No pudo dejar Las cosas A las cuales Él estaba Verdad Agarrado Aferrado A ellas Las cuales Le habían dado Buena vida Y después El Señor También nos advierte No se apeguen A esas cosas Porque si lo hacen Y no construyen Verdaderos tesoros En el cielo Entonces De ustedes No será el reino Pero si abandonan Todo eso Dejan todas aquellas Cosas que les apegan Y me siguen Ustedes Conocerán El reino Este día El Señor Verdad Nos pone también En su escritura En este Santo Evangelio Lo que para muchos Nosotros también Verdad Podría ser El llamado También a la vocación Nos sigue hablando Sobre vocación También Nos habla De algunos personajes Que son llamados A trabajar A su viña Y a cada uno Lo va llamando De diferente forma Y lo va llamando A diferente hora Porque el Señor Llama a quien quiere Y lo va a llamar Cuando Él Vea que se debe De llamar Muchos de nosotros Verdad Hemos pasado Por experiencias Un poco similares A lo que el día de hoy Se está sucediendo Por ejemplo Verdad Hace más o menos Entre 18 19 años Creo No me acuerdo bien Verdad Un poquito más Verdad Del momento del llamado Por los estudios Pero fue llamado Al sacerdocio Verdad Por ejemplo Al Padre Mariano Hace unos 14 años Creo 13 años Por ahí 14, 15 años El Padre Modesto Verdad Fue llamado también Al sacerdocio A este gran ministerio A vivir este gran sacramento Verdad Y yo fui llamado Apenas hace Escasos Tres años Y fracción Y de los tres En edad Cronológica Verdad El más viejito Soy yo Y sin embargo Verdad El Señor Me llamó también A un tiempo Cuando pude Tal vez Siendo joven Poder ordenarme Más sin embargo El Señor Vio tal vez Para mí Que no era El tiempo Preciso Que tenía Que vivir Y entender Más cosas De la vida Que tenía Que profundizar Más en Él También Y aparte Verdad De los años Que llevamos Como sacerdocio En el sacerdocio También los años De estudio Todo eso Nos fue preparando A nosotros Y la pregunta Al final Sería Si los tres Pastoreamos Bien A sus ovejas Y eso es lo que Yo espero Verdad Que así suceda Durante todo el tiempo Y somos llamados Verdad También al reino Primero Dios Ojalá así sea Nos ponemos En sus oraciones Para que seamos Realmente sacerdotes Santos Y sacerdotes Que aspiremos También llegar al Señor Y hacemos Lo que tenemos Que hacer Con las ovejas Reunirlas Mantenerlas Dentro del rebaño Ir por aquellas Descarriadas Ir por aquellas Que se pierden Y no solamente Vemos Solo por nosotros Como dice El profeta Esiquiel ¿Verdad? Pastores malos Ustedes ven Solo por lo suyo Si nosotros Cumplimos La voluntad Del Señor Seguro Seguro Podemos estar Junto con todos Ustedes que lo hagan También En el reino La pregunta es Si yo a lo mejor Nada más Como sacerdote Vivo cinco años Y me llama El Señor A su presencia Y el Padre Mariano A lo mejor ¿Verdad? Cuarenta Cuarenta y cinco Años Y el Padre Modesto Treinta y cinco Cuarenta años ¿Verdad? ¿Cuál va a ser El pago para los tres? ¿Va a ser Diferente pago? Si los tres Cumplimos A lo que fuimos Llamados Y entregamos Nuestro corazón Y dimos Nuestra vida El pago va a ser El mismo El reino de Dios Y así es Para todos nosotros En la vocación A la que hayamos Sido llamados Si eres doctor Si eres maestro Si eres enfermero ¿Verdad? Si eres obrero Si eres carpintero Si eres Pero lo haces Con el amor de Dios En conciencia De vivir Lo que estás haciendo Para honrar A nuestro Señor Y compartirlo Con nuestros hermanos El pago también Para ti Va a ser el reino Y eso es lo que esperamos Y por eso tenemos Que poner Mucha atención Porque a unos El Señor Los ha llamado Directamente Como fue en el caso De Dios En el caso de Moisés De Abraham De los profetas ¿Verdad? En el caso De los apóstoles A otros Nos ha llamado A través de la escritura A mi personalmente ¿Verdad? Cuando escuché Aquella parábola Del hijo pródigo En tiempo En el que yo Estaba medio Desordenado Y escuché La voz del Señor Y me atrajo Y a otros Tal vez en tiempo De necesidad De situaciones Que vivimos De necesidad De la iglesia Por tener más vocaciones De necesidad Por vivir ¿Verdad? De manera más santa También En nuestras comunidades El Señor Nos llama Nos llama En la familia A ser una buena familia A ser buenos padres A ser buenos hijos Nos llaman En el trabajo A ser buenos empleados A ser buenos Maravillosos Y bondadosos jefes También El Señor Nos llama Y nos puede llamar Por la mañana A mediodía O casi al finalizar La jornada A algunos Inclusive Quizás Han pasado Toda su vida Y quizás Ese último día De vida El Señor El Señor El Señor También lo llame A ser algo extraordinario Y si lo hacen bien Y tienen en el corazón Al Señor Se arrepienten De sus pecados Y se ponen En el Señor Seguro La bondad Y la misericordia La justicia Y lo único que dijo Hagas en mí Según tu palabra Según tu voluntad Y eso es la respuesta Que nosotros tenemos que Darle al Señor Hacer su voluntad En todo el momento Y en el momento adecuado En el día adecuado En el tiempo adecuado A cada uno de nosotros El Señor Vendrá a nosotros Se parará Quizás Enfrente de nosotros Y nos dirá Y no tiene que ser A fuerzas a todos juntos Porque A ninguno de los apóstoles Primero les mandó Una carta Y les dijo Los quiero reunidos A todo ese lugar Porque ustedes van a ser Como ahorita Todos los jóvenes Que están haciendo Exámenes Para la universidad Y todos Que van a hacer Sus exámenes Y ya después Les dicen ¿Verdad? O sea, sus resultados No A cada uno Lo llamó En el momento adecuado Y se dirigió a él Y de esa manera También nos puede llamar A nosotros O escuchando su palabra Escuchando la predicación Viendo también Todo alrededor La vida Y las necesidades Que tenemos Pidamos al Señor Que con el Espíritu Santo Nos abra los ojos Para ver al Señor Nos abra los oídos Para escuchar su voz Nos abra nuestro corazón Para dar testimonio Hoy, mañana y siempre De ese gran amor Que nos tiene Y damos hermanos Al Señor Que escuche Nuestras súplicas Y atienda Nuestras peticiones Después de cada petición Diremos Padre Escúchanos Padre Escúchanos Oremos por la iglesia Por los bautizados Llamados a seguir a Jesús Y a dar testimonio De fe y amor Oremos Padre Escúchanos Oremos por el mundo entero Por el fin de la violencia Y de las guerras Por la justicia Y la paz Que proceden de Dios Por el fin de las enfermedades Pandemias Oremos Padre Escúchanos Oremos por los que viven Lejos de su casa Por los encarcelados Los débiles Y excluidos Y por los que sufren persecución Oremos Padre Escúchanos Oremos por todos aquellos Que buscan trabajo Y no lo encuentran Y por las familias Que pasan necesidad Oremos Padre Escúchanos Pidamos también Este día Por sus intenciones De ustedes En acción de gracias Por el Padre Carlos Martínez De la diócesis De San Bernardino Que el Señor Le siga llenando de gracia Le permita Tener una vida En él Profunda y feliz Junto con su familia Amigos Y con toda la diócesis De San Bernardino En Estados Unidos En California Pedimos también En acción de gracias Por Caterin Cuevas Bobadilla En su primer añito Que el Señor Le dé una vida plena Y llena de su amor Y de alegría A ella A sus padres A su familia Pedimos también Por protección De Aurorita Sánchez Rosario Cordero Luis Fernando Motolina En la intención especial Pedimos Por todos los estudiantes Que regresan a clases ¿Verdad? Pedimos por sus profesores Para que En este inicio De nuevos cursos Les colme de bendiciones Y que los anime A hacer cosas grandes Verdaderas Llenas del amor Del Señor Especialmente Pedimos ¿Verdad? Por la hija De nuestra hermana Aquí también Que nos da Los sagrados alimentos Doña Pili ¿Verdad? Pedimos por Viridiana López Maya Y también pedimos Por Cristian Vargués Para que el Señor Los ilumine Y sean buenos Profesionistas Al final de esto Y también De este testimonio De nuestro Señor Pedimos por la familia Sánchez Sánchez Yiescas Galicia González Galicia González Berber Berber Pulido Galicia Zaragoza Sánchez Guerrero Sánchez Riquelme Y por todas Y por todas las familias De todos los que nos están siguiendo Desde donde quiera que estén Ya sea aquí en México O en algún otro país En América Latina O hasta en Europa Bendito sea Dios Pedimos por todas Nuestras familias ¿Verdad? Sobre todo De aquí de la parroquia De Santa Teresita De Niño Jesús Y de nuestra comunidad Hermana La Hermita De Ocotlán Pedimos por la salud También De Miguel Gali Yunes José Ilse Viveros González José Esquivel Pérez Aldama Teresa Navarreyes Silviana Pérez Nava Gilda Juárez Rivera Efraín Juárez Elenita Pulido Familia Berber Pulido Mariana Sánchez Mata Miguel Sánchez Sánchez También pedimos ¿Verdad? Por nuestra hermana Ilse No la anoté aquí ¿Verdad? La hermana La hija De nuestros hermanos Susy ¿Verdad? Y Saúl Quien fue operada Recientemente Perdón eso que voy a hacer Pero permítanme No puedo dejar De pasar esto Ok Aquí está ¿Verdad? Ilse Susana Galindo Méndez Perdón Disculpenme Pedimos mucho Por ella Por ella También Para que el señor Le tenga ¿Verdad? A bien En recuperarse Al igual Que todos Nuestros hermanos Que han sido Mencionados También pedimos ¿Verdad? Por Si lo dije aquí Creo familia Verbal Pulido Mariana Sánchez Mata Miguel Sánchez Sánchez Por el eterno descanso También de Hugo Lugo Ilescas Modesta Sánchez Carlos Barquez Carlos Esquivel Ortiz Canuto Díaz Hernández Pedro Aguilar Romero Familia Asunción Ruiz Velasco ¿Verdad? De sus Personas que ya Han ido a la Casa del Padre Viviana Domínguez Chavarría Por la doctora Margarita Vázquez Tlatoani Miguel Ángel Rodríguez Labora Mariano Humberto González Salgado En el primer mes De haber fallecido Lo recordamos ¿Verdad? Javier Velasco Osorio Miguel Sánchez Mejía Miguel Sánchez Sánchez Adela Sánchez Mendieta Paz Mejía Acosta Faustino Sánchez Moya Federica Ríos Martínez Joaquín Guerrero Córdoba Alejandro Ros Tejeda Luis Padre e hijo ¿Verdad? Ros Les pedimos al Señor Que lo reciba también su gloria Así también Como A la Señora Laura Tejeda Por todos ellos Oremos al Señor Escúchanos Padre Escúchanos Escúchanos Nuestro Señor Amén Preparemos las ofrendas Entre tus manos Está mi vida Señor Entre tus manos Pongo mi existir Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito seas Por siempre Señor Bendito sea Bendito sea Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Bendito seas Por siempre Señor Gracias Señor Nuestro corazón Contrita Nuestro espíritu Nuestro espíritu Nuestro corazón Nuestro corazón En el momento de ofrecer El sacrificio De toda la iglesia Oremos a Dios Padre todopoderoso El Señor Reciba de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia A venerar la pasión De tus mártires Los beatos Pedro y Luis Concéenos Señor Por este sacrificio Anunciar dignamente La muerte De tu unigénito Al cual No solo Ha animado Con su palabra A los mártires Sino que los ha fortalecido Con su ejemplo Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque al alabar Nosotros a los mártires Tú eres glorificado Ya que todo lo que Concierne a su pasión Es obra admirable De tu poder En efecto Tú misericordiosamente Les proporcionas El ardor de la fe Tú les otorgas La firmeza De la perseverancia Y les concedes La victoria De la batalla Por Cristo Señor nuestro Por eso Tus criaturas Del cielo Y de la tierra Te adoran Cantando un cántico nuevo Y nosotros Con todos los Coros de los ángeles Proclamamos tu gloria Diciendo sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques Estos dones Con la difusión Con la difusión De tu espíritu De que De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente Aceptada Tomó pan Danote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cádiz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar Ahora el memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos Gracias Porque nos haces Digno De servirte En tu presencia Te pedimos Humiblemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Víctor Y sus Obispos Auxiliares Felipe Y Tomás Y todos Los pastores Que cuidan De tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate También De nuestros Hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos A contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los Apóstoles Y cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternalmente La paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos La paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichos a los invitados A la cena del Señor Señor Yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo de Cristo Mi muerto para la vida El condado Para todos ustedes que nos acompañan y no pueden recibir a nuestro Señor en la fracción del pan, les invito a hacer la comunión espiritual. Digamos, creo Señor mío que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Les invito, verdad, a meditar un momento, verdad, sobre esto y lo que nos ha dicho el Señor en este día. Mientras yo termino, verdad, de purificar los vasos sagrados, guardemos un momento para meditar en él. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que la espera, antes de que la espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente no saber de ti. Te doy mi corazón sincero, para gritar sin miedo, tu grandeza, Señor. Señor, tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, Señor, tengo alma misionera, conduceme a la tierra, que tengas sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente no saber de ti. Donde parte la esperanza, donde parte la alegría, simplemente no saber de ti. Donde parte la alegría, simplemente no saber de ti. La alegría, simplemente no saber de ti. Donde parte la alegría, simplemente no saber de ti. Así, sights, crea de ti. Amén. Les invito a que me acompañen, ¿verdad?, para tener una acción de gracias por esta Santa Eucaristía que el Señor ha compartido con nosotros también. Digamos, alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo malo, defiéndeme, a la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre María también, ¿verdad?, para que ella nos tome de su mano y nos ayude a responder de la misma forma en que ella lo hace con mucho amor. Digámosle también, Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Les deseo a todos que pasen, ¿verdad?, un miércoles muy hermoso, lleno del amor de Nuestro Señor, que seamos capaces de verlo, de escucharlo, de sentirlo, de dar testimonio en Él. Quiero enviar también un saludo, ¿verdad?, a mis hermanos eudistas que celebran hoy también, ¿verdad?, a San Juan Eudes. Es muy interesante para los que quieran buscar a San Juan Eudes, ¿verdad?, en formatos PDF. Pueden encontrar algunas, ¿verdad?, escritos de él sobre María, preciosísimos. Les invito a que los lean. Que el Señor los bendiga siempre y esté con ustedes. Y gracias por acompañarnos desde donde quiera que nos hayan visto, sobre todo aquellos hermanos, ¿verdad?, que están muy lejos de nosotros, pero que siguen aquí con nosotros. Dios les bendiga.